Tú no estás en novela ni en movie, lo que quieres es que te estrelle el booty Onde te lo llevo nadie llega a desahubir, en el estudio Después de prender un cookie, nos enrolamos como un goodie Baby no me iba a buquear, hasta que te empezaste a columpiar No es pa' hablar, es pa' echarpar, nada más quiero que tú seas mi chichi partner Cuando me pongo a kikiar viendo tu historieta lo quiero postear Quique voy en tu winter, cuando quemo par de gram Tu totita destila como Dazan, vamos pa' la 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 y no es en el moldezan Tú tienes weak body de T-Rex como mi rantro, desde que te doy subiste el rango Te voy a cruzar, los debo y no soy blanco, sin los santos Te he visto de guay, te hago el creen en pie, no necesito fight Pero vas a botar la gracia, si me endulzo con la piqui No te quites la virgin, yo te di el primer lesquirti Baby dile que somos retones, si te ves los hikis Explota la clitocardia, por culpa el whisky de mal humor Si no te dejo el toto crying, te toco todo hasta que te desahirin Te puse baby boo, porque la tienes rosa como Maggi Traje el chamán pa' que me despoje esa maggi Baby no me iba a jukear, hasta que te empezaste a columpiar No es pa' hablar, es pa' echarpar Nada más quiero que tú seas mi chichi partner Cuando me pongo a kikiar viendo tu historieta lo quiero postear Quique voy en tu winter, cuando quemo par de grams Tu totita destila como Dazan, vamos pa' la 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 y no es en el moldezan Mira baby, el chamán me dijo que me tiene en las garras Voy a echarte un brujo pa' que otro polvo no barra Eres una bruja como Aleksa Me hiciste una magia negra, y te habla con cara de doncella Se siente ca' a bajarte la bellaquera Entusiasmado por como temera y el polvo rosao como la pantera No me iba a jukear, hasta que te empezaste a columpiar No es pa' hablar, es pecho al pal Nada más quiero que tú seas mi chichi partner Cuando me pongo a kikiar viendo tu historieta lo quiero postear El minor miyo va El minor miyo va La familia, los marcianos Mira dime Cacel Mira dime Panda Black Mira dime Gaby Dime Chris La familia, los marcianos Y chingarte, mami Si quieres repetir, tú lo decides Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Y a ti te encanta cuando la pela te choca Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Tapito que yo le metí y se vuelven locas Regresa la muerte, baby A ti te gusta el ticket, también esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Y encima estoy chingando, te escupí la boca La besita se puso demonio, man, bichota Tengo pa' mi habitación, Mónica muy rico Teniendo el toto, le chillé el cuello de besito Trajame tu cuerpo, tu calor, lo necesito Ponte la ropa que ya sola se equipico Trajame mi nena en esta costa, aquí en mi cama Me saca lo frío cuando tú me lo amabas Ven pa' mi habitación, tú chingamos rico Me suave el pelo mientras revamo el toto Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitorio y me resbaló Se va en persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Sin canto tenemos un pato Y tú con esa cara de puta me tienen gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El RSP interesante y conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todo y te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro yo me fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato, ma Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puse un diablo de contacto En mi yoga antes, para baby Yo te puse el de las gotas porque te pongo a dripear como mi ropa No soy tu gato y me pongo las botas No estoy adicto a ti, es esa tota Yo soy el caballo que ya le galopa Parece una vaquera pero de valla Lo para y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli, nunca bompio la malla Siempre te doy en San Reggie, tú él no sube del high Yo estoy más adicto a esa V que a la pel230 Cuéntale que te peleé y te puse a pasturar Que conmigo los polvos son bastos Que ando con cien cars como Artur Paise a los santos pero con carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH, ma Cuando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase culo a brincar que me gusta así Pa' romper tela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarse si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invente el carril Baby front', dale a tus besties Que no te hablen de peties Que a ti yo te doy 10 miles semanal Te lloven como confetti Esto vamos detrás de ti Por dentro... mami te va a aparatar Bay front', dale a tus besties Que no te hablen de pezzies Que a ti yo te doy 10 miles semanal Te lloven como confetti Esto vamos detrás de ti Por dentro mami te va a aparatar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡SUScribete! ¡Gracias! ¡Gracias! So high. Jajajaja. Igual. You like, you like, you like, you like, you like, you like. Amma. Indica adecuado. Ma, nigan so high. Si te llamo el proyecto, abrimos el mic. Que le fue a mandar fuego a ver que es la que hay. El delivery en persona de estos cabrones, el supply. Si, si yo soy tu pai. De una llamada y te caí. No me tiren, ando off. En dinero, mi amor, no estoy en el loft. En esta vuelta, baje Jordan en playoff. Estoy seguro que quieren guerrear with us. Estos no son P80, no importa el calibre. Aquí son todas claves. Laguna guaje. Le dejamos la movie sin personaje. Están llorando que le baje. Dicen que soy un salvaje. Este niño criado en el bandidae. Donde muchos roncan y después terminan sacando un pasaje. Like fly pa la usa. Prende otro pa la musa. Va a morirte cabrón si la raya cruza. Yeah, yeah, yeah. Este ladrón y yo no los escucho. Te picamo en cantitos y llamo el trucho. Nigan so high. Si te llamo el proyecto, abrimos el mic. Que les voy a mandar fuego a ver que es la que hay. El delivery en persona. De estos cabrón el supply. Si, si yo soy tu pai. Una llamada y te cae. Directo de los G4. Los MP5 por fuera el arrafojal. Te va a quedar en cero en el escojal. Después que te matemos. Tu foto ensangrenta pa los billboard. Luego prende Aquiles pa que sus dientes caigan al floor. Prende toal. Que llegaron los dos hijos de puta. Aquí el sangre fría es que se ejecuta. De que tu estas roncando. Si tu has visto como es que se aplica. Un micro pa dentro y la pala sola te crucifica. Nunca va a enrollar con day. La mano te amarro con alambre. Un boletazo en la cacharra que no te va a dar ni hambre. No te pongas los patines si explota la guerra. Malicia encierra y te vamos a acostar bajo de la tierra. El samurai verdadero junto a mi de oro. Las viejitas limpian los charcos de sangre con arena y cloro. De la mafia musical de este puertorro. Tu envidia y tu hipocresía. A tiro limpio voy que te la borro. Y eso es un hecho. Tu sabes que es. We a G4 life baby. Homie. Homie de oro. Dime yo en voz. Ojalá. La unilla sigue prendida. Colando café. Seguimos coronando. Dicen ser bandidos. Pero terminan choteando. Viven escondidos. Saben que estamos cazando. Cabrón estoy prendido. La calle mué la está dando. Ya mismo cambio el onda por un Lambo. Un fly para la usa. Prende otro para la musa. Yo te soy tu high. Una llamada y te cae. No moriste cabrón si la raya cruza. Yeah, yeah, yeah. No moriste cabrón. 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 El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando Parecen juquero Voy pa' 20 años dándole palo Como un pelotero Y si me retiro les dejo te insisto Y también se jodieron Ando voy en alto El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo mamando Parecen juquero Desde Jalisco me estoy quedando Con el mundo entero Yo soy artista pero vivo como un capo ranchero Se junto Pablo y Gustavo En una finca contando los chavos El primo de peso pluma cabrón Yo soy peso pesado Pa' los que roncan de bravo Yo me los como y los cago Tengo una suite en condado Cuatro putas que me clavo En Santurce soy yo en Lang en Chicago Pa' mis hijos la combi son kids Ronca y te dejamos sin frontis A mí siempre se me va la mano Voy a cambiar mi apellido a Austin Smith Tengo llena como tres caletas El dinero se guarda en maletas Tú me odias a mis tres puñetas Que en tu celo mamas a mí me respeta Ando muy en alta El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando Parecen juquero Voy pa' 20 años dándole palo Como un pelotero Y si me retiro Le dejo te insisto Y también se jodiero Ando muy en alta El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo mamando Parecen juquero Desde Jalisco me estoy quedando Con el mundo entero Yo soy artista pero vivo Como un capo ranchero El primero fue un Daytona Nunca tuve pecas Trabajé mil horas Que sigan buscando Pero no tuvieron la escuela De grandes personas La que se navega a 4 o 5 llora El que pego su propia banda sonora Ahora varios ya me prenden veladoras La cuenta la mandan a la contadora La cadena de infinito Y nunca se me traba La que traigo el cinto Superone 4 o 5 De Houston hasta Puerto Rico De México es el chamaquito Y aquí sigo firme Cuento billetinos Por eso yo nunca me aguito Ni sufro por ningún culito Quiero saber si ustedes Les gusta la música del señor Santos El que empezó a ser tan primero que todos Este cabrón es un ídolo para mí Que se escuche fuerte grito por el canje Ando muy en alta El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo chupando Parecen juzgueros Voy pa' 20 años dándole palo Como un pelotero Y si me retiro Les dejo te insisto Y también se jodieron Ando muy en alta El peso con arca huele a dinero Estos cabrones los tengo mamando Parecen juzgueros Desde Jalisco Me estoy quedando con el mundo entero Yo soy artista Pero vivo como un caparrón choro Oye el flow Oyete este flow Te zumba un par de balas ya por Twitter Que quiere echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando, es por Dios bebiéndonos un par de milers Por si acaso ya yo le tiro el trotiler Dime si te activa que me bañe y me evito Me engancho la air for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto Pero tú me tienes un sub y baja, cabrón, como la Cristo Dime si me bañe y me evito Me engancho la air for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto, ma No jodo, no insisto, ma No me gusta molestar, pero desde hace tiempo Estoy loco de podértela aplicar A veces me pichea, a veces no me paras de hablar Y yo zumbando, te puyaste, bellaquera, car, twittear Dime si te activa, pa' ti me hacé calo Te engancho la pito y el que te joda va bajo tu palo Me tienes en un sub y baja malo Loco de que me deslo y te llevo el bicho Hasta con un lazo de regalo Ay, Dios mío, qué locura Juegas con mi mente subiendo fotos a las redes Dime si te activa, que me bañe y me evito Me engancho la air for la white y la pito Hoy estoy lowkey, no te jodo, no insisto, ma No jodo, no insisto, ma No jodo, no insisto, ma Es que ya tiene el sazón Sigue la conversación Yo vi a un bellaco esperando contestación Con una combi nueva que saqué aparte pa' la ocasión Dijo que sí La metí pa' Carola, pa'l calentón Y se lo dije A la que pruebes, tú te envuelves Nos quedamos en la playa En un penhow que se ve to' el aril la verde, ma Estaba loco es conocerte Y mi intención fue darte rico Pa' que el día que no te te acuerdes Te suba un par de balas ya por Twitter Que quiere echar un polvo clásico como los Beatles En la playa kikiando Es por ti o pues viéndonos un par de miles Por si acaso ya yo le tiré al trotiler Dime si te activa que me bañe y me evito Me engancho la Air for la White y la Pistol Hoy estoy lowkey no te jodo, no insisto Pero tú me tienes en un sub y baja cabrón como la Cristo Dime si me bañe y me evito Me engancho una pinta pa'l fuma y me afisco Hello G, once again, me can't hit again Yo soy Foo Harmony, Charco, mami Déjate llevar por el low All the low, all the low, all the low Lo G, babe Ay, ooh, babe Mami me ponen bien bellaco Chingamos todas las noches y te destapo Te beso el culito otra vez y me pongo sato Tengo un par de prendas, me visto bien caco Y al angelito en los pies le dejo los aparatos Chamo un polvo de encima de mí Me peje el culo, mami Te quiero ver calentándome Mami, mami, traje codeine Cali Chamo un polvo de encima de mí Me peje el culo, mami Te quiero ver calentándome Me peje codeine Cali Yo soy tu diablo, nene malo Va a ser tele en la yewagon Mira al cielo, un trago al suelo Por los míos que ya se fueron Estos cabrones no tienen miedo Es la verdad que verga valemos Isolando con Chris Te pagamos el gym Tú haces sentadillas y nosotros lean Solo se hace dinero y verme super clean Quiero romperte ese totito, viste traje, Chris Te lo juro, negra, tú vas a ir pa' mí No puedo olvidar esa noche, te lo di Comando gorila como Melody Goza de la negra, quiere la Melody Chamo un polvo de encima de mí Me peje el culo, mami Te quiero ver calentándome Mami, mami, traje codeine Cali Chamo un polvo de encima de mí Me peje el culo, mami Te quiero ver calentándome Traje codeine Cali Voy a culiarte con la retropuesta Amiri baby en mi camiseta El caje nos vale más de 90 Y más de 120 en el cartel y la roleta Mente de rico aunque éramos pobres Somos los mismos que el dinero sobre No quiero más la vibra que mi mente torbe Para yo ser falso prefiero morirme entonces Andamos a los check-ins Viche atrás de mí Buscar el money porque soy un Melody Pasa Monday 3 Andame el pin para ir por ti Ella no baja el club pero tiene actitud Tiene un tremendo cú que me cambia el mood Me gusta comerte, mami a poca luz Conmigo janguea, monta el laurus Dame esa leche, mami, encima de mí Mueve esa chapa, mami Te quiero ver calentándome Mami, mami, traje codeine Cali Chamo un polvo de encima de mí Me peje el culo, mami Te quiero ver calentándome Mami, mami, traje codeine Cali Ya, ya, grama jota Más que suena, a que sepa Melody un beef Matando Grama jota Más que suena, a que sepa Y yo voy a celebrar toda mi W Porque hay muchos que se alegran de mis geles No me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden pero no mejor que yo En la cabina, en la como ocurría en los play-offs Como lo cogía sorpresa Randy con el arqueo Siempre con los palos encima como Caddy Mateo Sube el sipicheo, Sammy Sosa cuando bateo Canto en Venezuela y dicen chamo guau que la creo Nadie me escribe, quieren saber cuál es mi hackeo Cuando yo empecé no tenían fe como un ateo Creen que uno es pendejo, no, no soy mantiteo Tú no eres mi hermano, claramente tú no eres mi bro Llego solo, yo estoy claro y ready sin un vaqueo Mami no me va a llorar y su hijo se lo prometió Creo que me van a odiar Porque voy a celebrar toda mi W Porque hay muchos que se alegran de mis geles No me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden pero no mejor que yo En la cabina, en la como ocurría en los play-offs Como lo cogía sorpresa Randy con el arqueo Siempre con los palos encima como Caddy Mateo Sugar sí picheo, Sammy Sosa cuando bateo Yeah, ey, hello, estoy ocupado Hablamos después, baby chao Estoy en chao, doy dos paos Tengo una negra, se pao, pao Si rapeo tu perra, guau El dinero parece que fuera dos chao El beat está llorando y no me han ponchao Aquí somos pitbull, tú eres un chao, chao Yo soy más tego, tú eres más rao Cumpliendo sueños con los corrao Prendiendo leño me siento ahogao Porque desde pequeño es un underground Ya mismo te prendo, estás apagao Yo no los entiendo, esto es voy escao Yo siempre derecho, no me doblao Soy el que más jodía en el mal hablao Tengo el flow, tengo el flow Tengo a las perras, deja el show Yo soy real, yo estoy frío en snow Yo estoy drogao, veo todo el low Voy con tu Colombia, voy con tu The Younger Haga hellas hoes Vestido de negro me dicen la muerte Solo me falta la hoes Vine a poner orden, llama tu voz De dos en dos si escuchas mi voz Tengo una baby, está tomando agua con Andy Como si fuera agua de tos No es que haga mi lady Soy un rockstar como Hendry Lo siento, el círculo está close Con todo mi bando vamos a dejarle los ojos blancos Como Emily Rose, bitch En la calle los enemis Siempre llevo a Dios enfrente de mí Quieren ser what I used to be Adicto al adrenalin Me busco la bunda bajo la luna Acierto el diablo cerca de mí Pero hay una luz que no se ilumina Y por eso seguimos aquí Me pongo los guantes y me subo al rim Aunque los diamantes son agua marín Que pasa en el bloon y que pasa en el lean Que yo me ahogo en el Robby to Sim Todo de negro, Alexander McQueen I don't fuck with you, Timmy If you know what I mean La jeba tuya está medio putin Y si estoy en medallo, vas a Santorin Y ahí me le gasto todo el Benjamín Más 120 la Pokimachin Al que se atraviese le damos balín City of the jungle, Cali, Medellín Aunque desde niño llegué a California Me siguen discípulos de Babilonia El frío me dijo, welcome to Colombia Falta un mesías aquí en la colonia En la calle los enemis Siempre llevo a Dios enfrente de mí Quieren ser what I used to be Adicto al adrenalin Me busco la funda bajo la luna Acierto el diablo cerca de mí Pero hay una luz que no se ilumina Y por eso seguimos aquí Oh, bless Toto y el frío The motherfucking bad sound, boy La gente lo pilló, la calle lo sabe Todo el mundo lo sabe Cali Cartel, baby We good, boy ¡Gracias! Gracias por ver el video.